Hola, una vez más vamos con una receta sencilla, codillo al horno. Ya sabéis, esa pieza de carne de cerdo que suelen vender en salazón. Lo primero que hacemos es cortar un par de cebollas en rodajas y en un recipiente para horno las ponemos en la base. Después vamos a secar bien el codillo con papel de cocina. Una vez está bien seco, vamos a hacer unos cortes en la piel del codillo para que así los condimentos penetren mejor en el interior. Como el codillo es muy salado, pues no añadimos sal, como os podéis imaginar, pero lo que sí que hacemos es poner pimienta negra molida. Y por último vamos a impregnarlo bien con mostaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos un par de ramitas de romero y por último la cerveza. Y lo vamos a meter en el horno y lo vamos a dejar un par de horas a 180 grados. Si queréis que la piel quede crujiente, al final encendéis el grill vigilando que no se os queme. Y esto es así de sencillo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. ¡Hasta luego! E ao menos! E ao menos! E a diye sieve paredes. ¡Vamos por literally